Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de UNI-Río TV Noticias. Segundo día de la semana, día martes, por supuesto, con toda la información y el acontecer desde el campus universitario de la ciudad de Río Cuarto. Vamos a comenzar con la primera información del día de la fecha. Autoridades de nuestra Casa de Altos Estudios viajaron hacia la localidad de General de ESA, encabezada por la rectora Marisa Robera y Rosendo Olivoa, Secretario de Planeamiento y Relaciones Institucionales de nuestra universidad. La finalidad es reunirse con distintos municipios de la región sur de la provincia de Córdoba para acelerar en el tema de los financiamientos para las unidades cama, de las residencias estudiantiles universitarias. Vemos en la palabra de Rosendo Olivoa, Secretario de Planeamiento de nuestra universidad, los siguientes pormenores y alcances del encuentro. En principio va bien, va con las dificultades del momento porque todo lo que son las refacciones o todo lo que es la instalación de la obra de gas tienen una demanda de inversión que hace que sea dificultoso y se van haciendo todas las gestiones para disponer de los recursos. Lo que estamos haciendo ahora fundamentalmente es tratar de acordar con los municipios, con las cooperativas que son quienes tienen derechos de uso sobre unidades cama, que así se le ha definido en aquella década del 90 cuando se crearon las residencias, se identificaron como unidades cama estos derechos que tenían los municipios y las cooperativas y alguna otra organización también que por ahí se hicieron acreedores a estas unidades cama para que los estudiantes se alojaran. Estamos acordando que hay que mantenerlos en las mejores condiciones y que para eso se requieren también inversiones y que para eso se requiere dinero y que tenemos que hacer un esfuerzo conjunto entre la universidad y entre los que tienen estos derechos que son los municipios básicamente para poder concretarlo, porque si no hasta ahora la universidad ha venido haciendo inversiones, ha venido haciendo trabajos, pero no son suficientes. Evidentemente las residencias se han deteriorado y se requiere de un esfuerzo conjunto. ¿Cuáles son los motivos y los avances que ha habido en estas reuniones por parte de la gestión actual de nuestra universidad con estas organizaciones que usted nombraba? Bueno, los avances son que empezamos a acordar que alguien tiene que asumir el compromiso de conservar estas residencias. Nosotros tenemos, en el momento en que fueron construidas, bueno, estaban nuevas y era una situación. El paso del tiempo las ha ido afectando y la verdad que no ha quedado absolutamente claro quién tiene más responsabilidad y quién tiene menos, porque bueno, siempre se hizo con acuerdos entre las organizaciones, entre las instituciones, digamos, la universidad con los municipios, siempre en términos de acuerdo. Bueno, y eso es lo que estamos buscando ahora. Es decir, no está escrito en algún lugar el 30% de esto tiene que ser asumido por tal, o el 25 por tal, o el 50, no, es acordar que hay que hacerlo y en eso estamos todos, digamos, en la misma línea. Hemos propuesto un monto para el mantenimiento, un monto, digamos, que es bien razonable para mantener esto sin contar todos los servicios que se ofrecen desde la universidad. Nosotros le decíamos a los municipios, los alumnos que se alojan en las residencias, además de estar alojados en las residencias, bueno, pueden asistir al centro de salud, pueden disponer de todos los beneficios de todas las estructuras deportivas y recreativas que tiene la universidad. La universidad puede ofrecerle al municipio también informes académicos, periódicos para... Hay toda una serie de cosas que acompañan a lo que es permanecer alojado en la residencia. Momento ahora oportuno para trasladarnos a la Facultad de Agronomía y Veterinaria de nuestra Universidad Nacional de Río Cuarto. Dialogamos oportunamente con Carmen Cholacchi acerca de una reunión que estuvo con Delia Cavallini, quien es inspectora de Educación Técnica de Escuela Media de la provincia de Córdoba. Uno de los ejes, uno de los propósitos y motivos de esta reunión es justamente articular las acciones de capacitación y formación también tanto de estudiantes y docentes en las prácticas sociocomunitarias. Escuchamos el resultado de la reunión. Nos reunimos con la inspectora. El objetivo de fortalecer este vínculo en realidad que tenemos con las escuelas de enseñanza media técnicas agropecuarias es justamente para poder articular el conjunto de acciones que se vienen desarrollando de manera no coordinada, sino por motivaciones de grupos, de equipos docentes o de alguna escuela en particular que promueve una determinada actividad. Lo que queremos es justamente establecer una agenda que coordine ese conjunto de actividades y que involucre un conjunto de acciones que tienen que ver con ofrecer espacios para que estudiantes de la escuela media puedan venir a hacer pasantías aquí, que eso viene ocurriendo, pero hacerlo de manera más organizada. Que también la articulación de nuestros estudiantes universitarios en actividades en las escuelas, esto enmarcado, por ejemplo, en prácticas sociocomunitarias o en otro tipo de proyectos. La capacitación de docentes que nosotros ofrecemos, sobre todo pensando que hay muchos de los docentes de la escuela que son profesionales también, o médicos veterinarios o ingenieros agrónomos. Coordinar también las actividades de preingreso y de difusión de nuestras carreras. Así es que bueno, y otra serie de acciones que se plantearon, que por ahí son más de tipo puntual, como por ejemplo una preparatoria que se va a hacer a unas olimpiadas de producción ovina, ámbito en el cual un grupo de docentes de nuestra institución junto con INTA y otras instituciones vienen trabajando y bueno, queremos hacer esa preparatoria aquí en el campus de nuestra universidad, de nuestra facultad. Y bueno, hicimos partícipe de eso a la inspectora también, pero en estas otras cuestiones más genéricas que se vienen haciendo año tras año, durante todo el año, queremos darle un poquito, digamos, una organización y establecer también un programa que fortalezca el vínculo, en definitiva, el vínculo de nuestra institución con el territorio, particularmente con las escuelas de enseñanza media de la provincia, principalmente enfocadas en el sector centro-sur provincial. Está abierta la convocatoria para el programa de movilidad PILA, tanto para estudiantes, docentes y no docentes, para el próximo semestre del año 2024. Dialogamos entonces para la oportunidad con Rosana Amalpasi, quien es la secretaria de posgrado y cooperación internacional de nuestra Casa de Altos Estudios. La escuchamos. Esta convocatoria está dirigida a docentes, investigadores, estudiantes y no docentes, y son movilidades en Latinoamérica. En esta oportunidad nos tocó movilidades a México y a Colombia. México y Colombia para estudiantes y Colombia para el resto de los casos. ¿En qué periodo se va a realizar esta movilidad? Esta se va a concretar en el primer semestre del año 2024, pero ya estamos seleccionando los candidatos hasta el 6 de octubre, están las postulaciones e inmediatamente procederemos a la selección y anunciaremos los resultados. ¿Qué requisitos generales deben cumplimentar los postulantes? Bueno, son un poco diferentes según a quién está dirigida. En el caso de los estudiantes, tienen que ser estudiantes efectivos, con un 40% al menos de progreso en sus carreras, y es para realizar o tomar asignaturas en las otras universidades. Para ello deben seleccionar las asignaturas que les gustaría cursar, y bueno, acá la Secretaría Académica de cada facultad dirá si se les puede acreditar esos conocimientos o no de acuerdo al programa de estudios. En el caso de los estudiantes, está dirigida a docentes para la labor docente o como investigadores. En los dos casos tienen que ser docentes. En ese caso las movilidades son de 15 días y tienen que presentar un plan de trabajo en la universidad de destino. Y en el caso de los no docentes, es más o menos lo mismo, también tienen que presentar un plan de trabajo en un área acorde a las labores que están realizando en esta universidad. Y sobre todo teniendo en cuenta el impacto que pueda tener esta experiencia cuando regresen a la Universidad de Río Cuarto en sus áreas de trabajo. Pasando a otro tema, Secretaria, ¿están finalizando las evaluaciones del programa Erasmus? Ya finalizaron, ya tenemos las dos seleccionadas. Son dos estudiantes de posgrado, en este caso. Una es Verónica Pérez, la ingeniera agrónoma Verónica Pérez. Y la otra es la microbióloga Romina Prámbaro. Ambas son estudiantes del doctorado en ciencias biológicas de la Facultad de Ciencias Exactas, Físico, Química y Naturales, que van a estar haciendo su movilidad a Alemania, a la Universidad de Hanover, también en el 2024, en el primer semestre. Llegamos así al final del presente bloque de una nueva edición de Unirío TV Noticias. Les proponemos por el momento una breve pausa institucional. Ya retornamos con más información. Unirío TV, Televisión Universitaria. 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 Gracias por ver el video. 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 vinculación, diferentes convenios y por supuesto las palabras del ministro de educación, el secretario de políticas universitarias, poniendo énfasis en que justamente ese valor tan preciado que tenemos en la educación pública argentina, en todo un sistema y en particular el sistema universitario. Así que creo que son espacios donde realmente aunamos diferentes miradas pero con objetivos comunes y que tiene que ver con ese todo y ese valor social que tiene la educación pública para nuestro país. Ahí estaban entonces las declaraciones de Marisa Rovera comentándonos algunos de los alcances y pormenarios y pormenores, perdón, de este 90 plenario del Consejo Interuniversitario Nacional desarrollado en San Luis. Vamos a hablar ahora de una nueva colación de grado y posgrado, la número 294 que tuvo como escenario el aula mayor Alfredo Duarte de nuestra casa de altos estudios. Vamos a compartir algunos momentos salientes como por ejemplo lo son las declaraciones, los discursos de los flamantes egresados. En primer término lo hacemos con Andrea Turello, flamante ingeniera agrónoma de nuestra universidad. Qué alegría y qué responsabilidad la de estar a cargo de la escritura y del discurso de esta ceremonia tan importante. Ceremonia que hoy nos declara profesionales. Cada uno en su área, cada uno con su pasión. Profesionales. La mayoría de los que estamos aquí venimos de pequeños y tranquilos pueblos del interior de Córdoba o de algún rinconcito de nuestro país o de algún rinconcito de algún país vecino y dando un salto de fe llegamos a esta enorme ciudad, de la que provienen también muchos de ustedes, llena de colectivos y de personas apuradas que no supo adoptar. Cuánta ansiedad. Seguro te acordás que la noche antes de empezar la facu no pudiste dormir bien o que directamente no dormiste de los nervios o porque estabas emprendiendo el viaje hacia esta nueva aventura. Seguramente mientras armabas por primera vez tu valija, tu mamá, tu papá o alguien que te quiere mucho te armó algún paquetito con alguna cosa que ya sabían en tu nueva vida de estudiante se te iba a complicar comprar y te dijeron unas 500 veces que te cuides. ¿Te acordás cuando pisaste por primera vez la Universidad Nacional de Río Cuarto? Si no te acordás, yo te lo recuerdo. Se veía imponente, hermosa y llena de desconocidos que estaban igual de desorientados que vos y que yo. Pasó el primer examen, pasó el primer asado y así los cuatrimestres. Por ahí las cosas se ponían un poco difíciles pero elegiste seguir o distanciarte un poco, un tiempo y seguiste y seguí. Decidiste que algunos de esos desconocidos formaran parte de tu nueva vida y así fuiste y así fuimos más allá de muchas adversidades. Seguramente tuviste algún profe, algún vecino, algún papá de algún amigo que te apadrinó en el camino y también con el tiempo descubriste que esa universidad que parecía monstruosamente grande te mostraba sus pasillos para que los recorras en busca de alguna flor o de alguna sombrita que permitiera terminar un trabajo que tenías que entregar y que te habías olvidado de hacer. Y seguimos. Y llegó la última materia, llegó la tesis y seguramente llegó tu nuevo trabajo. Un trabajo que espero te dé la posibilidad de vivir dignamente, sin necesidad de tener que armar nuevamente la valija para partir de este hermoso país. Y también espero que tengamos la posibilidad de devolver a la sociedad todo lo que se nos ha dado durante este paso por nuestra querida universidad. Hoy por hoy, algunos de los desconocidos que te cruzaste en ese primer día de la universidad formarán parte de tu familia, de esa familia que uno elige por cuestiones del corazón. Posiblemente, algunos de los que estamos aquí, nos falte la persona que nos armó aquel paquetito. Hoy estoy orgullosa de vos y de mí, te lo prometo. Seguro que hoy la tenés más en mente que siempre y seguro que aquí también hay personas que están orgullosos de nosotros. Estoy convencida que más de una vez, te imaginaste con miedos e incertidumbres este día que llegó, porque seguiste, porque seguimos. Decir más palabras, valga la redundancia, creo que está de más, pero hay una que según mi criterio debemos repetir hasta el cansancio. Esa palabra es gracias. Gracias a la Universidad Nacional de Río Cuarto. Gracias a la educación pública y gratuita. Gracias a esta casa de altos estudios por permitirnos habitarla y transitarla. Gracias a nuestras familias que tanto nos han apoyado. A mi mamá, a mi papá, a mis sobrinos y a Caplún, mi perro. Gracias a los amigos que nos han abrazado. Y como dijo un rapero muy conocido y deseo que cada uno de ustedes haga propias estas palabras. Por último, pero no menos importante, quiero agradecerme por hacer todo este trabajo duro. Quiero agradecerme por no tomarme días libres. Quiero agradecerme por nunca haber renunciado. Quiero agradecerme por ser siempre un donante y tratar de dar más de lo que obtengo a cambio. Quiero agradecerme por intentar tener más aciertos que errores. Quiero agradecerme por ser yo mismo en todos momentos. Que sean todos muy felices. Muchas gracias. Escuchábamos entonces el testimonio de la flamante ingeniera agrónoma de la coalición de grado número 294. Vamos a hacer lo propio ahora con Karina Anabela Esquiabo, flamante comunicadora social, quien pronunció sus palabras en la segunda colación del día. Esto es la colación de la tarde. La escuchamos a ella también. En este día tan especial en el que como estudiantes de la Universidad Pública cerramos una etapa, no puedo dejar de pensar en el comienzo. En el momento en que como jóvenes debimos tomar una de las primeras decisiones más importantes de nuestra vida, la de elegir qué carrera universitaria seguir. Ese primer día en que pisamos la Universidad Nacional de Río Cuarto, donde no conocíamos a nadie, donde no sabíamos a qué pabellón ir, ese momento donde quizás ninguno de nosotros nos hubiera imaginado acá, recibiendo nuestro título. Que por cierto, además de ser un logro académico, es un logro personal, pero también colectivo. Porque en el medio formamos vínculos y nos relacionamos con personas que antes eran completamente extraños, y sin las cuales el proceso seguramente hubiera sido más tedioso. Compañeros de cursado, profesores, amigos, todos ellos fueron parte, todos estuvieron ahí, enseñándonos a trabajar en equipo, a practicar el diálogo, a hacernos entender que nuestros errores no nos definen, recordándonos que nunca estuvimos solos en este proceso, y que cada día es una nueva oportunidad para aprender y crecer. A todas esas personas especiales, gracias. Personalmente, el pilar más importante, mi familia, que siempre me acompaña y apoya en mis decisiones, potenciándome cada día a crecer como persona. Gracias por haberme inculcado el valor de la universidad pública y por significar un refugio en mi vida. Este título también es de ustedes. Un día como hoy, en el que se despiertan muchas emociones y se activan recuerdos que en otros momentos pasan desapercibidos, es muy importante que tengamos la capacidad de frenar un segundo. El tiempo pasa muy rápido y a veces no logramos tomar dimensión de nuestros logros, y menos aún de todo el esfuerzo que pusimos para conseguirlos. Ahora, desde nuestro lugar de graduados, tenemos la oportunidad de mirar hacia atrás para no olvidar de dónde venimos. Hacia nuestros lados, para no olvidarnos de aquellos que estuvieron y están junto a nosotros. Y hacia adelante, para no perder la vista, de vista nuestras próximas metas. A lo que voy con esto es que, si bien somos graduados de la universidad, somos estudiantes de la vida y aprenderemos a vivir hasta el día en que nos toque partir. Seguiremos equivocándonos y más de una vez no sabremos qué hacer frente a un problema. Al final somos humanos y no podemos pretender ser perfectos. Es muy importante que nos despojemos de esa mochila de la sociedad que no nos admite margen de error, que nos presiona a alcanzar la perfección para sentir que lo que hacemos está bien. Pero aún más importante es que sigamos nuestras ambiciones y trabajemos para cumplir nuestros sueños, por más frustraciones que atraviesen nuestro camino. Y que nuestra perfección se basa en estar satisfechos y sobre todo felices con nuestras decisiones y acciones, y asumir la responsabilidad que implican. Para finalizar, expresar el eterno agradecimiento a la Universidad Nacional de Río Cuarto, que con su inmensidad logró convertirse en un hogar. Personalmente, haber escoltado la bandera de la Facultad de Ciencias Humanas para mí significó un honor y la acompañé siempre con gran orgullo. Cada colación en la que tuve la oportunidad de ver cómo cientos de graduados finalizaban su paso por esta institución, me hizo tomar dimensión de lo que significa esta universidad. Las miles de oportunidades que genera, la cantidad de vidas que transforma, la cantidad de almas que constantemente vienen y van. Defendamos siempre los derechos de la educación pública libre y gratuita. Gracias Universidad Nacional de Río Cuarto por siempre tener sus puertas abiertas. Sin dudas, siempre será un lugar al que me hará feliz volver. Felicitaciones a todos los graduados y graduadas. Nos desea una vida llena de éxitos que estoy segura que nos merecemos. Gracias a todos por la escucha. Llegamos así entonces al final de la presente edición informativa de UNIRIO TV Noticias. Los esperamos como siempre en el día de mañana con toda la información de nuestro campus. Tengan todos y todas una excelente jornada.